No soporto ya tu ausencia me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos me hacen perder la razón Baja a mi pasan los días y no se nada de ti Lloro y lloro tu partida siento que voy a morir Porque se marcho dímelo Dios mio Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marcho dímelo Dios mio No me quites todo y era todo para mi Los Tupamaros No soporto ya tu ausencia me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos me hacen perder la razón Pasan y pasan los días y no se nada de ti Lloro y lloro tu partida siento que voy a morir Porque se marcho dímelo Dios mio Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marcho dímelo Dios mio No me quites todo y era todo para mi Vuelve ya mi vida calma mi dolor Me duele tu ausencia me duele tu amor Vuelve ya mi vida calma mi dolor Me duele tu ausencia me duele tu amor Música 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 Música